Por favor, un aplauso que se caiga hasta abajo para recibir a Nat Simons. ¿Cómo es posible que hables de mí si no me conoces de nada? Tan increíble que seas así parecen tuyas mis ganas. Con cierta gracia acompasada dedicándote a escribir para vivir. Miras lo que quieres para ti. Si tu huella me costara borrar volvería una vez más a la ciudad. Que te subas a mi nave y viajar al infinito hacia nunca jamás. No digas que no, hemos llegado lejos. Es esa voz que me habla desde dentro. Quizás seré yo que a veces tropiezo con mis fantasmas. Pero qué coño has hecho. ¿Qué es lo que pasa dentro de mi cabeza? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi cabeza? Éxito y no,... Por favor, que no nos venga nadie a unir. Si tu huella me costara borrar Volvería una vez más a la ciudad Sube esa mina, ven y viaja Sube esa mina, ven y viaja Nunca jamás Gracias 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 Gracias